¿Vas para adelante? Estamos con Pepsi, estamos con una amiga de la casa, Julietilla, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Mundo Joven, y es que siempre que vienen nos traen buenas noticias. Sí, esta vez es la nueva campaña de Pepsi para el 2008, que se llama La Historia de mi Futuro. Esta es una ventana de expresión para datos, que nos cuenten cómo quieren verse en un futuro. Bueno, la historia más original que nos manden va a ser el próximo anuncio de Pepsi, y hay distintas formas de poder participar con nosotros. Hay un portal que es www.mifuturopepsi.com Ahí pueden subirla tipo blog, su historia con una fotografía, también pueden subir todas sus fotos y ponerles animaciones, pueden subir videos, y desde mensajito de texto también lo pueden hacer desde cualquier celular. Mandan la palabra Futuro al 73774 y empiezan a contar su historia. ¿Hay algunos requerimientos para las personas que mandan, o pueden ser de cualquier edad, sin importar? Sin importar, queremos saber todas las historias que nos puedan contar. Esta campaña viene generada de que los consumidores ya no quieren realmente solo ver una campaña bonita en el aire, sino que son consumidores hablándole a otros consumidores. Es de la gente para la gente, y Pepsi les abre la ventana para hacerlo. O sea, cualquier persona que está, ¿cómo ellos se proyectan en su futuro? Sí, sí, sí. Y, lógicamente, poco a poco ellos se irán logrando esto, ¿verdad? ¿Qué metas? ¿Cómo lo quieren lograr? ¿De qué forma? Es que nos cuenten el relato de su historia. ¿Qué están haciendo para lograr ese futuro? ¿Qué están haciendo para lograr ese futuro que ellos quieren? Desde ya, yo incluso me metí la página, está muy bonita en el futuropepsi.com, ya hay muchas historias, y les tengo una sorpresa. Varias de las historias, o las mejores historias, vamos a conocerlas aquí en el programa. Claro. ¿Verdad? De hecho, vamos a tener un equipo de cazadores de historias, ¿verdad? Gracias por aquí, vamos a participar con ustedes también. Van a ir a cazar las historias a todo el área guatemalteca, y las mejores historias se van a pasar aquí al aire. Todos los sábados vamos a tener viendo las historias. O sea que ahí recuerden, no hay fronteras. Como ustedes se ven en su futuro, descríbanlos si quieren ser artistas, como podemos ver por aquí. Aquí por ejemplo, un guitarrista. Un guitarrista por aquí, aquí tenemos una cochinera, tenemos cantantes. Diferente, lo que ustedes realmente como se proyecten, y la más original, contada bonita, ¿no? Sí, tienen que contarla bonita, de forma graciosa. Siempre Pepsi trae como las historias de una forma más amigable, divertida, y la historia que esté mejor contada, o la mejor historia que se considere, pues esa va a ser el próximo comercial de Pepsi. ¿El comercial Pepsi se lo va a dar a la persona, y ese se va a ver en toda Guatemala? Y ese se va a ver en toda Guatemala, sí. ¿Y toda la producción Pepsi va a correr por todos los gastos? Sí, todo va a correr por gastos de Pepsi. Sí, la historia obviamente puede ser relatada, pero en una edición y todo, pues ya se hace realidad como un comercial. Para que se vea así. Exacto. Y también en la página pueden invitar a sus amigos para que ellos voten por su historia y que sea la más original. Es importantísimo, es importantísimo. Porque nos contaba también toda la gente de Pepsi, de que lógicamente ya cuando tengamos todas las historias, vamos a comenzar a tener el proceso de votar. Sí. De hecho, yo puedo subir mi historia ahorita y automáticamente invitar a mis amigos para que ellos voten por mi historia. Para que empiecen a votar. Sí, desde que ya empiecen a votar. Yo me puedo meter a la página de internet, aunque no haya subido ninguna historia, y o escuchar, ver o leer todas las historias ahí subidas y votar por la que más me guste. Y votar. Puede ser que votes por un cuate o por alguna que... O por alguna que... La lista bonita, ¿verdad? Exacto. Bueno. ¿Hay alguna fecha límite para mandar la historia? No, no, no. Esta campaña sigue a lo largo del año, y poco a poco vamos a ir sacando las historias más relevantes y más bonitas, y hacernos comerciales, y que de todo a Guatemala los vean. Bueno. Y el comercial lo vamos a tener aquí. Y el comercial lo vamos a tener aquí, claro. Bueno. Mi futuro, ¿cómo te ves proyectado vos en el futuro? Como cocinera, como cantante, como Presidente de la República. Podría ser también como ingeniero, como químico, inventando... Como conductor. Como conductor de televisión. No hombre, eso no... Como de Pepsi. O de Pepsi. Trabajando en Pepsi. Es un pensero, ¿verdad? Puede ser, puede ser. No sé que alguien diga... Como Lisette. Bueno, el futuro que vos tengas lo vas a reflejar con Pepsi, en mi futuropepsi.com. Sí. En la página, y todos los sábados vamos a conocer aquí cómo vamos con el futuro de la gente. Así que empiecen a subir sus historias ya, porque... Y vos, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo miras tu futuro vos? ¿Cómo miras tu futuro, eh? A escribir y a trabajar hoy mismo.